Bienvenidos todos a esta, la más reciente edición de Palabra Viva en Vivo. En esta edición notarán que el título puede ser que varíe un poquito. Vamos a hablar de el caer en condición de dependiente, asistencialismo, aparece en algunas traducciones. O sea que sería el asistencialismo cristiano, crear un estado para uno de dependencia de otros. Bueno, pero pregunta uno, cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo, ¿no estamos hablando de algo que le dice al hombre que debe depender de Dios y del prójimo? Sí, depender de Dios, estoy de acuerdo contigo. Pero depender del hombre parece que está completamente prohibido por la Biblia. Creo que cuando regresamos aún a las porciones más tempranas del Nuevo Testamento, y aún también las partes más tempranas del Antiguo Testamento, allí encontrarás, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que la Biblia prohíbe crear dependencia en el prójimo, en el semejante, en otro hombre. Ahora, la pregunta que presentan algunos de manera retórica, como lo estuvimos presentando hace unos minutos atrás, Esto viene de una interpretación errada que tienen muchos acerca del Evangelio de Jesucristo. Permítanos decir lo siguiente. Algunos intentarían, de hecho intentan sofocar, apagar los temas bíblicos, por supuesto, pero que no se conforman a la norma religiosa que se conoce y algunos favorecen. Porque vamos al caso, algunos, incluyendo cristianos, son enemigos de que el Evangelio salga más allá de las cuatro paredes. Y lo cierto del caso es que el Evangelio habla a todos los aspectos de nuestra existencia. Sea personal, en el hogar, social, político, en fin, trata todo esto, o sea, le revela todo esto al cristiano, o sea, cómo debe proceder en todas estas cosas. Ahora, encontramos que estas personas que se dedican a restringir y tratan de restringirlo prácticamente todo, ¿no? Y ellos se esconden detrás de declaraciones como, por ejemplo, no debes hablar de política. Pero te das cuenta después que, de la manera que estos que así se presentan, de la manera que ellos viven, ellos toman cosas del ambiente político y le dan un barniz cristiano. Por ejemplo, estoy seguro que muchos de ustedes, aún aquellos que no hablan inglés, ya saben lo que la palabra welfare significa. Por lo menos en el sentido moderno de la palabra. En el sentido clásico, en su interpretación o traducción clásica, habla de estar bien. Pero ahora, en nuestra generación, en esta época, welfare significa algo completamente diferente. Está, en realidad, describiendo a aquellas personas que viven de los contribuyentes. En otras palabras, están tomando de aquello que los contribuyentes pagan y están viviendo de aquello. Y eso, ellos no lo ven como algo que debilita, que resta. Es más, como se intentó explicar anteriormente, se le aplica a ese barniz, se toma de los políticos, se aplica el barniz, y luego el barniz se presenta como algo bíblico. Pero, Gio, Jesús dijo de los pobres, Yo sé que dijo algo de los pobres, lo que no recuerdo es lo que dijo de los pobres. Te voy a decir lo que dijo de los pobres. Siempre los tendréis con vosotros. Así que si Jesús nos dice que no importa cuánto dinero lances a la pobreza, el hecho es que la pobreza siempre va a existir. Entonces, asistencialismo es algo antibíblico, es algo que se opone a la Escritura. Bueno, yo leí en el Antiguo Testamento que aquellos dueños de campos tenían que dejar una porción para los pobres. Permítame recordarle que si usted, o una persona que vivía bajo el régimen del Antiguo Testamento, era pobre, era usted visto como una persona que estaba bajo maldición. En otras ocasiones, sería visto como una persona que no quería trabajar. Porque vamos al caso, esta es a la gente a la que Dios dijo, los llevo a una tierra en la cual fluye la leche y la miel. Dios, de modo que Dios provee más que suficiente para su pueblo. Entiendo que algunas personas intentaron privar a otros del progreso económico. Pero vamos al caso, la gran mayoría de las personas que descienden a pobreza, descienden allí por medio de malas decisiones que toman. Claro, la narrativa moderna discrepa con aquello y dice que todos los que se encuentran en pobreza es porque algo devastador los ha llevado a esa condición. Lo cierto del caso es que, usando estadísticas que existen, solo un grupo pequeño puede decir que algo abrumador llegó y los hizo descender a pobreza. La gran mayoría de las personas que descienden a pobreza, y esto es así en la época moderna, están allí porque una y otra vez toman malas decisiones que los lleva a pobreza. Y por alguna razón, los cristianos han llegado a pensar que la mentalidad de pobreza es más bíblica. Y por lo tanto, caen en la trampa que los lleva a pensar que las doctrinas espirituales dictan que en la iglesia exista alguna forma de lo que se conoce como el estado de welfare. Y aunque quizás no se establezca un sistema, sí muchos en la iglesia abrazan esa mentalidad y viven en conformidad de la misma y exigen ese tipo de comportamiento de otros. Para corroborar lo que hemos aseverado hasta este punto, tenemos que visitar la Escritura para ver si lo que estamos diciendo es cierto. Vamos a regresar a lo que es básico de la vida cristiana. Encontramos en lugares como Primera de Corintios 11.1 Y allí Pablo escribe algo bastante interesante. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Algunos reducen este verso a decir únicamente, sean imitadores de mí, o sea, imitadores de Pablo. Pero lo que en realidad Pablo intentó comunicarle a los corintios es lo siguiente. Imiten la forma en la que yo imito a Cristo. Porque vamos al caso de este no ser el caso, entonces aquello que encontramos en Efesios 4, con respecto a los cinco ministerios, versículo 13, entonces este verso dejaría de ser cierto. Los cinco ministerios existen para, y el texto dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De modo que Cristo es el modelo. Si Cristo es el modelo, entonces pues tenemos que imitarle en palabras y en hechos. Entonces, tenemos que preguntarnos en qué forma es que Cristo nos modela la mentalidad actual que nos hace dependientes de un sistema gubernamental o del prójimo, etc. Bueno, la Escritura dice que Jesús no tenía donde reposar su cabeza. Evidentemente, si simplificas ese verso al punto que lo has hecho, donde lo has sacado de su contexto, entonces no tienes entendimiento correcto de la Escritura y no estás aplicando debidamente el verso. Primeramente, Si sabes algo del Imperio Romano, si tú resulta ser que no eras ciudadano de Roma, a ti se te empadronaba más fuerte que a los ciudadanos. A tal grado que muchas personas dentro de lo que fue el sector judío, no importa cuánto trabajaran, gran porción de sus ganancias terminaban en las manos de Roma. Algunos de estos impuestos eran tan onerosos que le quitaban al obrero 50, 60% de sus ganancias. Jesús se encuentra en una situación como esta que acabo de describir, porque estando en Nazaret, Nazaret sabemos históricamente que fue uno de los lugares más empadronados. Así que cuando consideramos el ambiente histórico al que le tocó a Jesús ministrar, empezamos a entender el porqué Jesús dijo que no tenía donde reposar su cabeza. Si buscan otros versos, van a encontrar que Jesús tenía casa y dice la Escritura, estando en casa, de modo que lo que decías anteriormente es cierto, es algo que se saca de contexto para hacer a Jesús durmiendo en las calles todas las noches. So this is something that is decontextualized the verse that we had mentioned before to give the appearance that Jesus was an indigent who was sleeping on the streets on a daily basis. That's not the case. Not the case. No es como lo citan. Not only this, was Jesus going around asking, demanding alms? Y no solo esto, entonces por qué estaba recibiendo ofrendas, limosnas, Recuerden, él no estaba pidiendo que le dieran dinero a él. María Magdalena y otros que tenían acceso a buena cantidad de dinero. Ellos estaban dando dinero al ministerio de Jesús para que Jesús pudiera seguir ministrando. Encontramos también que en un punto dado en el ministerio de Pablo, Pablo no solo tenía que trabajar en los asuntos del ministerio, sino que tenía su trabajo, el que le permitía ganarse el pan de cada día, por así decirlo, con sus manos. ¿Y qué es lo que hacía Pablo? Bueno, pues lee el libro de los hechos y encontrarás que construía carpas, así como Priscila y Aquila también lo hacían. Pero si conoces la historia bíblica, entonces también sabes, también sabes que Pablo estaba recibiendo fondos de iglesias que él ayudó a establecer. Y por lo visto, en lo que aparece en la carta a la iglesia que estaba en Éfeso, ya estaba recibiendo suficientes fondos como para desistir de aquello de construir carpas y dedicarse completamente al ministerio. Pero bueno, creo que estoy viendo lo que usted presenta, pero me parece también que hay un par de narrativos en el Nuevo Testamento que disputan lo que usted está presentando. Bueno, por ejemplo, yo he leído en alguna parte ahí que él estaba recogiendo, recaudando fondos para alguna iglesia en particular, ¿no? Cuando él estaba recogiendo fondos, él en esencia le dijo a la gente que dieran de corazón, no se lo estaba imponiendo como mandato o obligación. Recuerden que Pablo dice lo que la totalidad de la Escritura enseña, esto es que Dios ama al dador alegre. Pero regresemos entonces a lo que enseña la Escritura acerca de Cristo. Porque cuando concluye el día, aquellos que disputan se levantan contra lo que estamos diciendo. Si tú puedes probar que Jesús no fue como estos se lo imaginan, entonces lo que estos ven y enseñan choca con una pared. Porque Él es el autor, vamos al caso de nuestra fe. Así que la Biblia nos dice que tenemos que ser como Cristo es. Así que entre las virtudes que Él manifestó y que nosotros debemos seguir está la perseverancia, el denuedo, no tener miedo, constancia, y absoluta confianza en Dios el Padre. Si Jesús dependía de los hombres como algunos lo presentan, ¿por qué se opuso tanto, se levantó contra la mentalidad welfarista o de asistencia pública? ¿Cuándo fue que pronunció algo cerca de aquello, Gio? ¿Recuerden que se le reunían multitudes, no? Y llegó a un momento, llegó un momento donde después de multiplicar los panes y los peces, en su mente, en su corazón, ellos estaban diciendo, ya no estamos aquí por lo que está predicando, sino por lo que está proveyendo. ¿Por qué debo salir a pescar? ¿Por qué debo cosechar? Jesús me está dando gratuitamente pescado y pan. Es más, me está dando un salmón exquisito. No he probado salmón como este. Es maravilloso esto. Y esto del mar muerto. Jesus eventually said of these, what shall we call them, dependents. Eventualmente Jesús dijo de estos que querían formar esta dependencia. You guys are no longer coming here for the word, you're coming here for the food. Ustedes ya no me están siguiendo por la palabra, me están siguiendo por la comida. This isn't a bread line out. Esta no es una fila para conseguir pan fuera. Es curioso esto, ¿no? Porque después de ciertas enseñanzas se acercó Pedro a Jesús y le dijo, mira, mira, los ofendientes se están yendo. Y Cristo le dijo, ¿te quieres ir con ellos? Yo entiendo, algunos van a decir, bueno, él estaba teniendo conversaciones y debates con los fariseos y con otros. Recuerden que siempre estaban espiando, buscar el momento, la palabra, o sea, buscar algún defecto en Cristo para denunciarlo, para levantarse contra él. Pero recuerden entonces el centro, el punto que estamos tratando hoy. O sea, que estamos tratando con esta mentalidad que los cristianos han abrazado que dice, esto de un estado de welfare es bíblico. Lo interesante de esto, también lo vemos en el análisis del carácter de Jesucristo, Él no tiene necesidad alguna de depender del hombre. Pero cuando escruñamos a aquellos que tienen mentalidad de welfare, encontramos que es algo completamente opuesto al carácter de Jesucristo. Por ejemplo, esta ausencia de virtudes debilitan al cristiano. Por ejemplo, el temor. Gio, ¿cómo es que la mentalidad de welfare me torna temeroso? ¿Cuántos de esos dicen si este cheque no llega esta semana? Si el jefe mío se enoja. Si no le digo al gobierno que estoy ganando menos de lo que en realidad estoy ganando. veo algunos empalideciendo. Estoy hablando a ti. Estas son cosas que evidentemente traen temor a tu vida. Temor del hombre. ¿Y qué me dicen de la indiferencia? Porque el hombre con mentalidad de welfare se enfoca en sí mismo. ¿Qué puedo recibir? Y en realidad le importa poco su vecino o le importa menos de la ética que Dios demanda que todos nosotros manifestemos exhibamos. ¿No trabajó Jesús día y noche a lo largo del tiempo que pasó acá en la tierra? Pero Pablo y de este texto hablaremos un poco más adelante. Él dice que aquellos cristianos que se dedican a meterse en lo ajeno que los creyentes no deben asociarse con estas personas. Porque dice que se desenvuelven o se comportan de manera desordenada. ¿Y qué me dicen de doble ánimo como efecto de la mentalidad welfare? Porque de repente te creas una dependencia del hombre tan grande que al escuchar diferentes opiniones creas diferentes mentalidades. Otra debilidad confiar en el hombre confiar en la carne. Comienzas a ponerle confianza a lo que el hombre puede hacer y eventualmente te conviertes en una persona que maquina. te conviertes en un tramposo buscando extraer lo que pertenece a otros. Y por supuesto una persona que titubea. Estos son algunos de los efectos de la mentalidad de welfare, de asistencia pública cuando el cristiano decide abrazar dicha mentalidad. Así que estos últimos puntos que hemos mencionado los vamos a denominar como se dijo anteriormente como asistencialismo cristiano. Pero me parece que hay una frase más precisa que podemos usar acá. Una dependencia seglar. Porque vamos al caso de la persona que no depende de Dios sino que está dependiendo del hombre es más seglar que cristiano. Ah, digo, ya usted me está tirando dardos. No, lo que estamos haciendo es analizando el carácter de Cristo y estamos eliminando mitos, mitologías que se han formado acerca de Jesús. Mentiras acerca de Jesús que se han promulgado y se promulgan aún. Y luego muchos erradamente abrazan esas mentiras. Y por alguna manera extraña se lo oyen a pensar que están abrazados de un cristianismo bíblico. Vamos al caso. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado un dictador más que otro decir Jesucristo fue un socialista? Tenemos un senador de Vermont que ha dicho lo mismo de Vermont un senador que parece ya tener como mil años ha dicho aquello repetidamente y estos individuos que toman parte o buscan algún asiento y lo logran en el congreso luego visitan las iglesias para en busca de devotos transmitir esa misma mentalidad. Entonces comenzamos a ver la dicotomía la oposición entre estas dos maneras de ver un asunto ¿no? Entonces vamos a con más detalle para que quede más claridad y se vea más fácilmente las diferencias entre estas dos ideologías. El cristiano cuyo modelo es Cristo aprende esta es una palabra clave aprende aprende a avanzar y perseverar sin importar los obstáculos que el maligno y los que le sirven colocan en su camino. Esto lo encontramos en Cristo. No importa lo que Satanás colocara ante él como impedimento Jesús avanzaba y no veía aquello como un obstáculo que podía frenarlo. ¿Qué le dio a Jesús la fortaleza porque vamos al caso recibió fortaleza como humano se envolvió ante nosotros como humano lo modeló ¿Qué le dio la fuerza a la fortaleza para seguir progresando avanzando? Porque vamos al caso aquellos que se abrazan de la mentalidad de welfare ellos se convierten en víctimas y desarrollan la mentalidad de víctima el mundo es mi enemigo este me odia por el tono de mi piel aquel me odia porque yo digo que me odia por el tono de mi piel el racismo sistémico señores lo que están viendo con respecto a la cultura actualmente nada tiene que ver con la ética cristiana tiene que ver con la mentalidad seglar la mentalidad seglar dice yo soy un dependiente yo soy un dependiente del sistema por eso es que los secularistas cuando alcanzan el poder tratan de reprimir la fe cristiana porque la fe cristiana dice yo no necesito al estado yo no necesito al dictador no necesito al congreso yo lo que necesito es a dios y eso es todo algunos de que están aplaudiendo tienen que entonces desprenderse del pago de welfare descubre me quiere ser una persona que debilita vive a la merced del gobierno quiere ser un cristiano fuerte tiene que entonces vivir libre de las garras del hombre si prestas atención te das cuenta que la fuerza de jesucristo fue el padre y detrás de todas las acciones de cristo estaba la fuerza del padre y usted nota que esto tiene un trabajo una labor extraordinaria en la mentalidad en la manera de pensar del cristiano porque te da independencia tanto del hombre como del pecado te independiza de aquello y de sus influencias esta es la razón por la cual algunos de ustedes en el centro laboral por ejemplo se sienten perseguidos porque la mentalidad que usted manifiesta en su centro laboral evidentemente es diferente a la del mundo entonces usted nota que esto le molesta a sus superiores porque usted no forma parte del sistema no forma parte de la mentalidad pero es curioso si honras a Dios en medio de esas situaciones que se te dan como hizo con José él continuará moviéndote y llevándote a un desenvolvimiento donde el maligno no te puede tocar la iglesia ha perdido su mentalidad de ser militante usted va a encontrar que entre las primeras instrucciones y mandatos que Dios le dio a Josué está el siguiente no temas porque tú sabes que yo estoy contigo recuerden cuando regresaron los espías para cada uno de ellos presentar su reporte solo un par de ellos dijeron podemos tragarnos a esta gente estos hombres que dijeron los vamos a derrotar ellos sabían que Dios estaba con ellos así que te das cuenta que la mentalidad del cristiano no es una de derrotado es una de victoria la mentalidad del welfare es la de siempre estar derrotado en contraste a lo que acabamos de mencionar los dependientes los que tienen dependencia del estado no progresan no pueden progresar en lo que son las virtudes divinas porque sus pasos son ordenados por el sistema que está diseñado para impedir el progreso ustedes que están escuchando más o menos bien dicen eso es una contradicción como es que el sistema va a prescribir los pasos del hombre pero luego impide el progreso ya ustedes conocen la analogía si ellos están prescribiendo los pasos pero usted está caminando en círculo en un círculo la biblia dice siempre aprendiendo pero nunca llegan al conocimiento de la verdad en Mateo 16 26 Jesús dijo porque que aprovecha al hombre si gana todo el mundo pero tiene su alma el texto no pudiera estar más claro no pudiera tratar esto con mayor claridad no for those of you whom had in your mindset earlier but I remember in the book of Acts let's go there to the book of Acts shall we more than happy to go there with you this is why I don't like debating the pastor or Gio guys are professional debaters we are pros now you'll note here that this is the beginning of the persecution against the church the Sanhedrin they demand that Peter and John be brought into the chambers this is in chapter four by the way Acts number 4 verse 13 we find here now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men they marveled and they realized that they had been with Jesus hechos 4 13 dice de la siguiente manera ahora inmediatamente que yo lo encuentre entonces viendo el de nuevo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús que fue esto tan claro que Jesús modeló que los demás al ver el proceder de sus seguidores notaron que efectivamente eran seguidores de Cristo no voy a leer la totalidad de lo que esto dice pero se les prohibió se les ordenó no predicar no anunciar el evangelio Pedro y Juan se levantaron contra el mandato humano y ustedes notarán en el verso 23 y puestos en libertad vinieron a los suyos o sea al resto de la iglesia que estaba en ese sector y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho y el próximo verso dice eso no es lo que el texto dice y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron soberano Señor tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que por boca de David tu siervo dijiste ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo fíjense la respuesta que ellos dieron a todo esto ahora Señor mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra se hace evidente que estos hombres dijeron ¿cómo reaccionaría el Señor a todo esto? y imitaron lo que entendieron sería el proceder de Jesús en un asunto como este recuerden lo que mencionamos anteriormente el Señor avanzó progresó sin importarle los tropiezos y los obstáculos que Satanás colocaba en su camino porque sabía que el Padre estaba con él si continúan leyendo Lucas narra una dicotomía bastante interesante lealo en casa yo no lo voy a leer todo para aprovechar el tiempo usted lee en el verso 32 y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y Lucas dice que todos los que poseían algo lo donaban para ayudar a los que tenían necesidad y dice que tenían todas las cosas en común algunos se acercan a estos versos y dicen aquí está la escritura endosa del comunismo tienes un problema ahí teólogo porque Dios no ordenó esto los apóstoles tampoco ordenaron esto o dijeron que ellos estaban ordenando esto esto es algo que brotó de muchos que dieron de sus posesiones y aún así trajo problemas primeramente por ejemplo tenemos el caso de Ananias y Zafira esta pareja que religiosamente se presentó como que lo habían dado todo pero le mintieron al Espíritu Santo y fueron el Espíritu Santo los mató consideramos esos versos y nos damos cuenta que Dios los mató por blasfemar pero yo les pregunto ¿qué es lo que estaba motivando el corazón de Ananias y Zafira porque buscaron cultivar esta apariencia estaban buscando vanagloria absolutamente este es el tipo de personas que tenemos en nuestra generación que agitan las masas por lo que se le ha hecho a ellos y a su gente a su categoría de personas y demandan que todos reciban la porción justa que merecen y tienen por ejemplo a la cofundadora de Black Lives Matter que es una mujer tirada caída volcada que la última vez que le echamos un vistazo ya tiene siete casas siete mansiones cada una de ellas valorizada en algo más de un millón de dólares pero luego dice que criticarle aquello a ella nada tiene que ver con su hipocresía personal sino que es el privilegio blanco que lleva a las personas a denunciarlas yo conozco a un montón de blancos que le gustaría tener siete mansiones hay un montón de blancos que todavía viven en chozas que persona tan oprimida la pobre pero nótese que estas personas y son profesionales en esto de agitar a otros muchos de ellos toman el púlpito y lo que hacen es agitar a los cristianos diciéndole tú eres merecedor de estas cosas porque tú eres la víctima de alguien que de alguna manera te ha hecho el mal y los cristianos no detectando que esto en realidad apela a la carne te dicen no tengo un reloj tengo buena ropa tengo buen vehículo vivo en un buen lugar yo estoy oprimido necesito mi parte y los culpables son los hombres evangélicos blancos donde está la parte justa que me pertenece pero esto tiene otras ramificaciones porque algunos dicen bueno yo no estoy en ese proceso que usted presenta este otro aspecto mental de esto aparece cuando los cristianos dicen ¿por qué es que la jerarquía de la iglesia no me llamó cuando yo enfermé? cuando yo estuve caído nadie me buscó esta persona que le sobra el tiempo ¿por qué no me está ayudando? porque es la misma mentalidad creemos que no vivimos con las manos extendidas cuando lo cierto es que vivimos con las manos extendidas buscando que alguien nos proporcione algo nosotros conocemos a un hombre que pensó que el evangelio estaba haciendo por los hombres lo que los hombres deben hacer por sí mismos y no importa cuántas veces se le regañó para que desistiera de esa errada manera de proceder él continuó procediendo de aquella errada manera a tal grado que él llegó a convencer a las personas que él en realidad es el ministro de ministros y él estaba más que contento con la imagen que se había fabricado de ser una persona muy humilde cuando lo cierto es que se estaba jactando en esa mentalidad de vanagloria que se esconde detrás de aquello porque estoy ayudando a la gente no no estás ayudando a la gente los estás debilitando y qué me dice entonces Gio de las viudas y los huérfanos no tiene suficientes programas la iglesia para viudas y huérfanos cuántas viudas andan por ahí reclamando la ayuda de la iglesia cuando la familia les sobra para ayudarlas y Pablo fue el que dijo que si ellas pueden ganarse el pan de cada día no deben ser gravosas a la iglesia y qué de los huérfanos cuánto de nuestro dinero va a los orfanatorios pero somos vistos como gente mala porque no damos más de lo que ya estamos dando en la forma de impuesto para los orfanatorios vas a pagar los víveres en public y dicen un dólar para los niños pobres llega a un punto donde tú le dices mis impuestos están pagando por todo esto estoy dando más de lo que tú estás dando cuando decimos estas cosas las decimos con cuidado porque no queremos que otros nos vean como gente inclemente que no tienen sentimientos lo cierto es que el cristiano debe ser un poquito más sensitivo mejor palabra sensible acerca de quién en realidad nos está rodeando qué es lo que ellos están enfrentando y en vez de vivir con las manos extendidas debemos tener una actitud de dar pues Jesucristo el que dijo que es una cosa más bienaventurada dar que recibir Jesús lo dio todo incluyendo su propia vida el cristiano de hoy dice no no que den su vida por mí esta no es la mentalidad cristiana así que encontramos también en el libro de los hechos porque no me he olvidado del libro de los hechos ya estamos regresando encuentras que en el capítulo número 6 que había una distribución diaria de alimentos y otras ayudas a otras personas las vivas de los griegos estaban diciendo a nosotros no se nos está dando la distribución diaria y lo que Pedro dice hoy se diría de aquello este se considera parte de la élite Pedro reunió a la multitud y dijo no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y nos dediquemos a servir las mesas cuantos de los que tienen mentalidad de welfare hubieran dicho este no es apóstol pero las palabras de Pedro son interesantes porque dan a entender que él sabía lo que sucedería en la iglesia de esta mentalidad tomar ocasiones si esta mentalidad llegaba a echar raíces en la iglesia entonces la iglesia no sería visto sino como una institución benéfica la iglesia no es una sociedad benéfica es la columna y el baluarte de la verdad y es el lugar donde los cristianos vienen para reunirse y ser edificados por el todopoderoso Dios así que cuando entiendes esta mentalidad te das cuenta que aún la visión y la meta de la iglesia comienza a pervertirse a dañarse dos versos para terminar esta presentación vamos a visitar la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses capítulo 3 comenzamos en el verso 6 segunda de tesalonicenses 3 6 ¿encontraron? no sé dónde está la segunda carta de los tesalonicenses antes de la primera si no eres bueno en la matemática si estudiaste en la matemática common core entendemos tu deficiencia pero no antes del primero pero no antes del primero encontrará en el verso 6 lo siguiente pero os ordenamos hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros dicho sea de paso nótese que el sello divino de aprobación está en lo que Pablo dijo porque invocó el nombre del Señor Jesucristo porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros ni comimos de balde el pan de nadie eso duele a la mentalidad de golfer es como Wimpy y Popeye I'll pay you for a hamburger today next Tuesday es como este personaje gordito de los episodios de Popeye que pedía hamburguesas gratuitas con el compromiso de pagarlas el martes pero nunca pagaba notice that the Bible says that you're not to walk with these people why because they ought to be ashamed of themselves but guess what the church has done to these people poor God why don't you help him out give him a helping hand man and then you say to that sanctimonious guy why don't you give him a hand you don't know my situation here's a little secret even if I did have the million to give it to him I wouldn't give it to him because he's going to squander it because he's irresponsible because he's lazy because he's vago the worst thing you can do with a person that has a welfare is give them free things because they'll just sit on their laurels and do nothing because they'll just sit on their laurels because they'll just sit on their laurels it's not merciful it's not christian to give a person it's lazy stuff for free no pertenece a la misericordia a la clemencia a regalarle a los vagos es suministrarle cosas a los vagos es más lo que tienes que hacer es denunciarlos te reprendo por poner en tela de duda mi carácter y por decir de aquel que está caminando desordenadamente que está caminando ordenadamente ambos están en pecados verse 8 nor did we eat anyone's bread free of charge but worked with labor and toil night and day that you might not be a burden we might not be a burden to any of you not because we do not have authority but to make ourselves an example for how you should follow us no porque no tuviésemos derechos sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis porque estando también porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto si alguno no quiere trabajar tampoco coma es sencillo estás buscando trabajo estás de veras buscando trabajo hay bastante trabajo que clase de cristiano eres tú que no me das lo que yo te pido un cristiano propio porque tú no tienes derecho a mis cosas ve a trabajar consíguete tus propias cosas y luego me el 50% de ella a ver cómo se siente eso porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente no trabajando en nada sino entremetiéndose en lo ajeno gente entremetida la mentalidad de welfare produce esta otra mentalidad porque este no está haciendo esto si aquel no está haciendo lo otro y luego de repente el que está entremetido en todo asunto que no tiene por qué estar metido allí se convierte en el ejemplo la muestra el patrón el modelo que todos deben seguir se convierte en el ejemplo I'm the model I'm the holy I'm the holy man yo soy el modelo yo soy el hombre santo yo indago para orar that's what they say I find out in order to pray no you're a gossiper no es para orar es porque te gusta el chisme mind you the apostle Paul says that we are not to keep company with these people notice el apostle Pablo dijo que no debemos caminar con estas personas porque ellos deben sentir bochorno por caminar como caminan claro el apostle Pablo añade que no lo trates como enemigos que lo trates como hermanos pero que estos hermanos deben sentir bochorno bueno pero yo que pasa después de tres amonestaciones impious individual impious se la tiene por impío eso es lo que dijo Jesús recuerden Mateo 18 un verso más otro verso dos versos Galatians 6 Galatians chapter number 6 verses 4 through 5 versículos 4 y 5 where's Galatians donde está Galatia where's Galatia after second Corinthians and where's second Corinthians after after tenth look it up Galatians 6 4 and 5 is it part of the welfare mentality not to know their bible that is correct it is part of the welfare mentality I agree but let each one examine his own work and then he will have rejoicing in himself alone and not in another así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro this is the killer of the welfare mentality are you ready for each one shall bear his own load don't come to me and say why weren't you there no se me acerque para decirme why didn't you cut my grass why didn't you clean my dishes why didn't you go do groceries for me because that's your responsibility and you shouldn't be imposing that on anyone else in conclusion we find that this erred mentality that many Christians have adopted that they think that it's somehow biblical it leads to among other things transferring one's responsibilities to another unjust resentment oh is there a just resentment hay un resentimiento justo entonces there are some just resentments you can resent that someone has vilified you hence the old phrase I resent that what also leads to this mentality is misjudgment of other people sanctimony sanctimony leading to the obfuscation of one's own shortcomings and ultimately a victimhood mentality that denies all personal responsibility to adopt the Christian character that niega indirectamente cualquier and toda responsabilidad obligación que tenemos de desarrollar el carácter cristiano if this is something that you struggle with you need to look to Christ in order to adopt the Christlike mindset and walk tienes que fijar los ojos en Jesús para que puedas desarrollar el carácter de Cristo caminar como Cristo caminó no tienes por qué enfocarte en tu prójimo en tu hermano enfócate en lo que Dios está haciendo o quiere hacer en tu vida mira ver las deficiencias que hay actualmente en tu carácter y luego pues ponte ante el espejo que es Cristo si hago eso no voy a verme en el espejo ese es el punto la idea es que te vayas mirando para que de esta manera con el transcurso del tiempo día a día te vayas pareciendo más a Jesús eres una persona debilucha abraza la mentalidad bíblica que te dice en Jesucristo o todo lo buen Cristo que me fortalece eres una persona que dependes del hombre comienza a demostrar un poco de iniciativa y comienza a trabajar le tienes miedo al hombre entonces confronta tu temor desenvolviéndote de manera cristiana notese que la iglesia en medio de amenazas lo que pidió fue de nuevo hay una canción que fue escrita y presentada por una banda que se llama una república hermosa y una de las canciones que ellos produjeron en su última grabación de larga duración es esta de no regresaremos y la lírica de la canción dice no importa lo que enfrentemos como cristianos la ética que debe estar presente y dominando el pensamiento cristiano es precisamente esta no nos regresaremos Jesús fue una persona tenaz esto en contraste a lo que presentan muchos ministerios que Jesús fue un individuo flacucho casi femenino encontramos que Jesús fue de una manera de pensar y que avanzó no importa cuantos obstáculos aparecieron en su camino y uno en el que él no dependió del hombre les pido que para terminar visiten conmigo Santiago capítulo número 3 versículos 16 al 18 porque donde hay celos y contención interesante como se presenta en inglés y como se traduce al español aquí dice contención pero en inglés dice buscando lo de uno porque donde hay celos y contención ahí hay perturbación y toda obra perversa esto describe perfectamente nuestra generación pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía esas dos frases son claves la mentalidad del welfare es una que muestra ausencia de o sea las personas no son imparciales si quieres ser una persona que no padece de la mentalidad del welfare tienes que ser una persona imparcial así como Dios es imparcial y tienes que despojarte de toda clase de hipocresía y notan que Santiago concluye esta porción con lo siguiente y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz los que tienen mentalidad de welfare nunca van a estar en paz con el prójimo tampoco con Dios porque siempre son víctimas de las circunstancias y el proceder de otros pero el cristiano que sigue el ejemplo de Cristo es un hombre que entiende sus responsabilidades ante Dios y cumple con ellas entendiendo que Dios es la fortaleza para todos sus hechos vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por este tiempo de refrigerio también te damos gracias porque tu palabra nos enseña nos muestra nuestras deficiencias estas cosas que tratamos de olvidar que están allí orando que existen pero que sin embargo impiden el que seamos más como tú eres te pido Padre que continúes colocando impresionando así el corazón esto es dejar atrás la mentalidad de víctima que ha sido inculcada y ha sido establecida mucho por la mentalidad religiosa que obra en el siglo que tu palabra nos moldee y nos lleve a ser como Jesús es en el nombre de Jesús oramos Amén para aquellos que están en casa o recibiendo esta transmisión en otra parte le damos gracias primeramente por su sintonía también le pedimos que donen en esta hora el enlace para enviar su ofrenda está al pie de la presentación simplemente pulse sobre el enlace y siga las instrucciones gracias por su consideración y por su apoyo económico hasta la próxima vez que nos reunamos que dicho sea de paso será el miércoles a las 8 y 30 pasado meridiano que Dios les bendiga a todos